Es la tecnología de TDI, que mejor que el Dr. Ulrich, quien es el jefe de Audi Sport, junto con el ingeniero Kutschera, quien es quien desarrolla los motores diésel para la marca de los cuatro anillos. Ambos nos van a llevar por la historia de 25 años desde que empezó. Con este modelo Audi, el primer motor diésel, en el que empezaron ya a estrenar hasta llevarlo a modelos más pequeños. Pero lo que sí querían enfatizar es salir corriendo, como hace esta señora, y que tiene más de 300 a 400 kilómetros de rango en un motor diésel. De ahí llegaron los conceptos a lo que hoy día ya vamos a ver más adelante. Estos conceptos fueron con el TDI, con el 2.5, que lo fueron incluyendo en los motores, en los autos, en los modelos de Audi, que luego también estarían desarrollando más todavía con cargos a la prensa. En cuanto a la que es las suspensiones, la transmisión fue con cuatro miles de horas en los dinamómetros para entrar a competir en un campo que no existía. Marcel Fassler fue quien ganó la primera en el 2014 y ganó las 24 horas de Le Mans. Y ahí es donde el ingeniero Varetsky nos comenta lo que es el haber incorporado la tecnología turbo diésel TDI con inyección a competencias donde los motores a gasolina eran los que ganaban siempre. Y nosotros llegamos, prendimos el motor, como nos explica, y hemos ganado las competencias al tope del podio. Y luego viene también la tecnología e-tron, en la cual ya están combinando en el equipo de Audi tanto la tecnología diésel como también la tecnología de asistencia de baterías, motores eléctricos, y siempre desarrollamos, generando la marca como para que llegue a ustedes con el Audi A7 con el Sportback, es un V8 TDI y esta tecnología es la que ya hoy día está entre nosotros.